Muy buenos días muchachos, en esta semana vamos a continuar con el tema de, vamos a reforzar la segunda parte con ejercicio del tema de teoría y conjuntos. Entonces vamos a ir de frente a la parte práctica ya que la teoría ya la hemos revisado la semana pasada. A ver, en este ejercicio dice calcular el valor, a ver, calcular el valor del cardinal de P menos el valor del cardinal de Q. Si P y Q son conjuntos contenidos en el conjunto U. Como puede ver acá en la pantalla, hay tres conjuntos, ¿no? Entonces este, y los tres están determinados, ¿sí? Por extensión. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es este, es expresarlo por, por este, por extensión y luego realizar lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces rápidamente, a ver, miren, vamos allá del conjunto U. El conjunto U dice está formado por aquellos elementos que tienen esta forma, X más 1 sobre 3, tal que esto pertenece a los naturales. O sea, esto que se forma, si yo reemplazo X y el número que obtengo acá es un número natural. No puede ser un número negativo, ¿no? No incluirá tampoco el 0 y tampoco puede ser un número fraccionario. O sea, te debe formar un número natural positivo. ¿Sí? ¿Qué valores toma X? Mira, X va desde 2 hasta 32, ¿ok? Entonces si X va desde 2 hasta 32, entonces tú dirías X, ¿sí? ¿Qué valores toma? 3, 4, 5, 6, 7 y me voy ¿Hasta dónde? Hasta el, no lo considera el 32, sino hasta el 31. ¿Sí? Esos son todos los valores de X. ¿Ok? Ahora, entonces yo tendría que tomar un valor de X de acá, que al reemplazarlo acá me dé un número natural. A ver, veamos. Si yo considero el 3, ¿sí? Entonces sería 3 más 1, 4, 4 tercios, no cumple. Si yo le doy el valor de 4, 4 más 1 es 5, 5 tercios. Tampoco. Si yo le doy el valor de 5, 5 más 1, 6, entre 3, sale 2. Profesor, ahí sí cumple. Entonces, el primer valor que yo debería tomar de X sería el 5. ¿Ya? Vamos a considerar el 5. Luego, ¿cuál sería el otro valor? El 6, no, porque sería 7 tercios. El 7, 8 tercios, el 9. ¿Te das cuenta? Es el, perdón, el 8, el 8, ¿no? El 7 más 1 es 8, sería el 8, ¿no? El 8, porque 8 más 1 es 9, entre 3, 3. El otro, profesor, 9, 10 tercios, 11, ¿qué podría ser? 11, ¿no? 11 más 1, 12, entre 3, el 11. Ahí está. El otro, ¿cuál sería? El 14, ¿sí o no? Porque el 14 más 1 es 15. ¿Te das cuenta que va aumentando de 3 en 3? ¿Cuál sería el siguiente? Sería el 17. ¿Cuál sería el siguiente? El 20. ¿Cuál sería el siguiente? El 23. ¿Cuál sería el siguiente? El 26, ¿cuál sería el siguiente? El 29. Entonces, todos son estos los valores de X que al reemplazar acá, ¿sí? Me permito obtener un número natural. Entonces, ya yo ya puedo obtener los elementos del conjunto U. Fácil, reemplaza 5 más 1, 6, entre 3, 2. 8 más 1 es 9, entre 3, 3. 11 más 1 es 4. Perdón, 11 más 1 es 12, entre 3, es 4. Y te das cuenta, así. 29 más 1, 30, entre 3, 10. Entonces, todos los elementos del conjunto U están formados por 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Ya obtuve todos los elementos del conjunto U. Ahora, vamos a hallar los elementos del conjunto P. Fácil, me dice que X, o sea, los elementos de P pertenecen a acá, pero es par. ¿Cuáles son todos los pares que están dentro del conjunto U? Ya, pues se acabó. Sería 2, el 4. Ojo, los pares nada más. 8 y 10. Ahí está. Y del conjunto Q, dice X pertenece a este conjunto U, pero que sean menores que 6. Perdón, menores que 7. Los menores que 7 serían, ojo, que pertenezcan a U, 4, 5 y 6. Se acabó. ¿Qué me piden a mí? Esto representa el número cardinal del conjunto P. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto P? O sea, el número de elementos. El número de elementos del conjunto P cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces colocas el cardinal de P es 5 y el cardinal de Q, ¿cuánto es? También 5. Entonces, esto es 5. ¿Sí? A nosotros nos están pidiendo esto. A ver. Nos están pidiendo esto menos el bacán. Y se acabó, muchachos. Sería 5 menos 5. Este resultado es 0. ¿Ya? Así de sencillo. Vamos al siguiente. Determinar por extensión el siguiente conjunto. ¿Sí? El conjunto A. Me dicen que el conjunto A está formado por elementos de esta forma. ¿Ya? Tal que X pertenece a las naturales X menores o iguales que 4. Ojo, X menores o iguales que 4. Ojo, X pertenece a los naturales. Ojo, los naturales van desde el 1 positivo hasta el más infinito. Si yo sé que X es menor que 4, entonces, ¿qué valores tomaría X? El primer valor que tomaría X sería 1. El otro, 2. El otro, 3. Pero ojo, considera el 4 porque hay el menor igual. Entonces, estos son los posibles elementos de X. Ahí está. Los posibles valores. ¿No? 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Sí? Pero a mí no me piden X. Estos no son los elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto A tienen esta forma. Entonces, primero eleva el cuadrado a cada uno para darle la forma. Eleva el cuadrado. Sería 1. Acá sería 4. Acá sería 9. Y acá sería 16. Ahora, agrégale 4. ¿No? Como dice ahí. Ya prácticamente tendría los elementos del conjunto A. Agrégale 4 sería 5. Agrégale 4 sería 8. Agrégale 4 sería 13. Agrégale 4 sería 20. Por lo tanto, los elementos del conjunto A serían 5, 8, 13 y 20. ¿Sí? Acá está. La respuesta sería la alternativa C. Ahí está. Vamos al siguiente. Bien. Expresa el conjunto por extensión. Mira, los elementos del conjunto A tienen esta forma. 3X menos 2. Dice que X pertenece a los naturales y que está comprendido acá. O sea, X, mira, fluctúa entre estos valores. 2 menor o igual que 5. Esto de acá tú ya sabes interpretar. ¿Qué valores toma X? X es mayor que 2, pero no lo considera el 2. Sería el 3. ¿Sí? El 4. ¿Considera el 5? Sí, porque está el menor o igual. Entonces sería el 5. Hasta ahí. Esos son los valores de X. Pero yo no quiero. Yo quiero los elementos del conjunto A, que tienen forma 3X menos 2. Dale la forma. Multiplicarlo por 3. A multiplicarlo por 3 sería 9. Por 3, 12. Por 3, 15. Ahora, restale 2. Si le restamos 2, sería 7, 10 y 13. Por lo tanto, los elementos del conjunto A serían 7, 10 y 13. ¿Sí? Fácil. ¿Sí? Estamos en la primera parte de este tema, así que sencillo, ¿no? Sencillo. A ver. Miren acá. Allá la suma de los elementos de M. Miren. Igual. Y esto de acá es un ejercicio que no lo resolvimos la semana pasada y que yo decidí pasarlo para ahora. ¿Por qué? Porque acá tienes que tener en cuenta algo. Mira. Estos son, estos son los, el intervalo que tiene el valor de X. Me dicen que el conjunto M está formado por elementos de esta forma. Tal que, ojo, X pertenece a los números enteros. Ojo, que estén comprendidos. O sea, X es un número entero, ¿sí? Que está comprendido entre estos. ¿Qué valores tomaría X? A ver. Si es entero, puede considerar los negativos, ¿ah? Entonces sería el menos 2. Ahí está. ¿Quién más? El menos 1. Ahí está. El otro, el 0. Porque el 0 es un número entero. Luego vendría el 1, el 2, el 3 y el 4. Considera el 4. Ahí está. Esos son todos los posibles valores de X. ¿Ya? Pero yo quiero los elementos del conjunto M. ¿Qué hago? Primero elevo al cuadrado. Elevemos al cuadrado. A ver. Si yo elevo al cuadrado, tendría 4. Si yo elevo al cuadrado, tendría 1. Si yo elevo al cuadrado, sería 0, 1. El otro sería 4. El otro sería 9 y el otro sería 16. Como te das cuenta, hay elementos que se repiten, ¿sí o no? Por ejemplo, tú observas acá al 4 que se repite y al 1 que se repite. Cuando ocurre eso, en conjunto solamente se considera, o sea, lo contabilizas como una sola vez. Entonces, los elementos que forma X al cuadrado serían solamente el 4, una vez el 1, el 0, el 9 y el 16. Ahí está. ¿Sí? Pero ojo, me falta agregarle 1. Entonces, ya tendría los elementos acá. Sería 5, acá sería 2, acá sería 1, acá sería 10 y acá sería 17. ¿Sí? Le estoy agregando 1. 5, 2, 1, 10, 17. Me piden la suma de los elementos. Entonces, yo digo, el conjunto M está formado por estos elementos. Lo voy a colocar en orden, ¿ya? 1, 2, en orden ascendente, ¿ya? 10 y 17. Entonces, me piden la suma de los elementos. ¿Sí? Sería, acá tengo 3, 8, 8, 25 más 10. La respuesta sería 35, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esto, muchachos, que se repiten, o sea, los valores, ves que se repite, solamente lo contabilizas como una sola vez. Una sola vez. ¿Ya? No vayas a sumar todo. ¿Ya? Vamos al siguiente. Expresa por extensión. Igual. Mira acá. Tengo el intervalo, me dice, el conjunto A está formado por elementos de esta forma. Me dicen que X pertenece a los enteros y que X fluctúa en este intervalo. ¿Ya? Entonces, este ejercicio también está sencillo, ¿no? Tiene la forma de los ejercicios anteriores. Miren. ¿Qué valores de X? ¿Considera el 4? Sí. 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. ¿Sí? Ahora, yo tengo que darle la forma. El intervalo al cuadrado. ¿Se acabó? Sería 16, 25, 36, 49 y 64. Que le agregas la unidad. Ya están, muchachos. ¿Ya? 17, 26, 37, 50, 65. Entonces, el conjunto A está formado por estos elementos. ¿Ya? Ahí está. Coge la respuesta y se acabó. Ahí está. ¿Sí? La respuesta es la letra E. Vamos al siguiente. Miren. Determina por extensión igual. Sencillo. ¿No? Miren. X. El conjunto A está formado por estos elementos que tienen esta forma. O sea, depende de X. ¿No? Lo elevo al cuadrado más 4. Ahora, me dicen que X pertenece a los naturales. Y que X sea menor o igual que 4. Ojo, naturales. O sea, acá no hay negativos, no hay el 0. ¿Qué valores toma el X? Sería el 1, el 2, el 3 y también considera el 4. ¿No? Por el menor o igual. Ahí está. Ahora, se acabó. Elevalo al cuadrado a cada uno. Elevamos al cuadrado. Sería 1, 4, 9 y 16. Súmale 4 ahora a cada uno. ¿Sí? Súmale 4. Sería 5. Súmale 4. 8. Súmale 4. 13. Súmale 4. Bien. ¿Sí? Entonces, los elementos del conjunto A serían los siguientes. 5, 8, 13 y 20. ¿Sí? La respuesta sería la letra C. Vamos a seguir. Determinar por la extensión el conjunto A y dar la suma de sus elementos. Miren. Igualmente acá. El conjunto A tiene esta forma, sus elementos tienen esta forma, o sea, depende de X. Me dicen que X pertenece a los enteros, pero X fluctúa entre estos elementos. Mira. Menos 3 y 3. Ojo. Si X pertenece a los enteros, o sea, considera positivo o negativo sea el 0, pero depende de este intervalo. X, entonces, ¿qué valores toma? ¿Considera el menos 3? No, porque no hay el mayor o igual. Entonces, considera primero el menos 2. Ese sería el primer valor, que está comprendido acá. Luego, el menos 1. El 0 también va. Luego va el 1 y el 2. Y el 3 no lo considera. Ahí está. Ahora, tengo que darle la forma. Elevalo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, esto me sale 4. Al elevarlo al cuadrado me sale 1, 0, 1 y 4. Ahí está. ¿Ves elementos que se repiten, sí o no? Considéralo solo una sola vez. Sería el 4, el 1 y el 0. Súmale 1. X al cuadrado más 1, entonces sería, al sumarle 1 sería 5, ¿sí? Al sumarle 1, ¿sí? Sería 2. Y al sumarle 1 sería 1. Bueno, gracias. ¿Ya? A ver, vamos a ver si hay alguna observación. Al cuadrado 1, elevado al cuadrado. A ver. Vamos a ver este ejercicio. Sí, muy bien. ¿Ya? Entonces, al agregarle 1, 5, 2, 1. Me piden, entonces los elementos del conjunto A estaría formado por, si lo vamos a colocar en orden ascendente, sería así. Me piden a mí la suma de sus elementos. ¿Cuándo se ve la respuesta? 8. ¿Ya, muchachos? Entonces, así de sencillo. Y vamos a hacer uno más. Miren, el conjunto E, ahí está, pertenece a los naturales, tal que, mira, o sea, el conjunto E está formado por los valores de X, pero X naturales. Pero me dan esta observación, este intervalo. Mira. X es un número compuesto. Ojo, ahorita vamos a ver esta observación. Te das cuenta que ya los ejercicios te van colocando detalles donde te hace un poco ya utilizar otros conocimientos. Determinado por, dice determinado por extensión. O sea, tengo que hallar el conjunto E, pero determinado por extensión. ¿Ya? Todos igual. Ya las respuestas están todos por extensión, pero igual. Ahora, ¿cuáles serían los elementos del conjunto E? Si sé que depende el valor de X. Ahora, yo no tengo X en este intervalo. Tengo 4X. Entonces, yo puedo utilizar un artificio. Que es de saldo dividido entre 4. ¿Sí o no? Entonces, me quedaría así. Si lo vi en el cuadro sería 8, acá sería 15. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué valor de esto, Maikis? Va de 8 a 15. 9, no considera el 8. 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está. Pero, ojo, me dice que el conjunto E está formado. Pero, ojo, pero me hago una observación. Que X es un número compuesto. ¿A qué llamamos números compuestos? Miren, cuando nosotros desarrollamos números primos, nosotros hablamos de los números simples y los números compuestos. O sea, los números, muchachos, se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de divisores. Si un número tiene solamente dos divisores, es primo. Y si un número tiene más de dos divisores, es un número compuesto. Entonces, me están pidiendo los números que tienen, de los valores de X, escoja los que son números compuestos. O sea, los que tienen más de dos divisores. Analicemos. El 9. ¿Cuántos divisores tiene el 9? Tiene el 1, el 3 y el 9. ¿Tiene más de dos divisores? Es un compuesto. Va acá. El 10. ¿Es un número compuesto? Efectivamente. ¿Cuántos divisores tiene el 1, el 2, el 5 y el 10? Tiene más de dos divisores. Es un compuesto. El número 11. ¿Es un compuesto? No. Porque tiene solamente dos divisores. El 1 y su propio valor. Entonces, si tiene, es primo, no es compuesto. Entonces, no va. El 12, si es compuesto, porque tiene más de dos divisores. El 13, tampoco, porque es un número primo. Y el último que va es el 14. Ahí está. Me piden determinar por extensión. La respuesta es la letra de 9, 10, 12 y 14. ¿Ok, chicos? Entonces, se dan cuenta lo sencillo que es. ¿Ya? Entonces, espero que esta parte ya con estos ejercicios haya quedado consolidado.